Para el científico hondureño Marco Tulio Medina, el proceso de mutación propia del virus del COVID-19, sumado a la movilidad de las personas y las condiciones de nuestro país fértiles para estos cambios, podrían desencadenar en mutaciones que estarían incrementando la lucha por varios años. Este momento requiere entonces de una estrategia continuada en cuanto a la vigilancia epidemiológica a continuar con las medidas de bioseguridad necesarias y que no bajemos la guardia en ese nivel porque de ahí nos puede llevar a una condición más grave y por supuesto incrementar el número de personas vacunadas que puedan entonces estar ahora libres de o reducidos sus riesgos de una enfermedad grave. Ahora es importante resaltar que incluso el estar vacunado no inhibe a que una persona se infecte y pueda transmitir a otros. Y esto es un detalle que lo tenemos que tener muy presente. La batalla contra esta pandemia realmente la estamos empezando. No sabemos lo que va a ocurrir en los siguientes meses o años porque es una condición, es una lucha contra un enemigo realmente bastante difícil y dado las condiciones de nuestro país es un lugar fértil para que el problema sea difícil de controlar.